Un aspecto muy importante, tanto tras la cirugía de alargamiento y engrosamiento de pene, como para cualquiera una en general, es limpiar correctamente su pene. Es una estructura delicada a la que en pocas ocasiones aportamos la atención que merece y además no solemos hacer una limpieza explícita, diferenciada de esa zona. Y es una estructura que es muy importante desde luego para nosotros, tanto a nivel sexual como a nivel funcional, y que debemos tratar de preservarla lo mejor posible. Lo primero que quiero que sepáis es que una mala higiene del pene nos puede llevar incluso a problemas tipo cáncer de pene, porque se acumula el detritus, se produce una irritación de las células y se produzcan cáncer, igual que el que se puede producir en el labio, en una mucosa o el cáncer de piel, son bastante parecidos. Por lo tanto, muy importante, además de las infecciones que se pueden producir. Lo primero que tenemos que hacer es tener una atención especial a nuestro glande y descapullar siempre que nos duchemos. Tiene que caer agua, sin una fricción excesiva, sin hacer un contacto directo desde luego con estructuras metálicas, de la cachoja, de la ducha o similar, siempre un contacto indirecto y a baja presión. Para que la limpieza sea suave y no dañemos ese delicado equilibrio celular que tenemos en superficie, sobre todo en el surco, que separa lo que sería el pene del glande, el surco vano-reproducial. Entonces, ahí, agua. A continuación, jabón. Siempre muy importante, pH neutro. Que no pongamos nada que pueda ser algo abrasivo. Pensar que sobre todo el glande es mucosa. Tiene menos protección que la piel y no tiene manto ácido. No tiene una protección importante, por lo tanto, cosas que sean muy poco irritantes. Y después, la otra cosa que tenemos que cuidar muy bien es la transición entre el pene y los testículos y entre los testículos y la zona anal. Porque son zonas con frecuencia irritación, con una carga bacteriana muy alta y que es importante que limpiemos lo mismo con un jabón pH neutro con frecuencia. Lo más importante que hay es que una vez que salimos de la ducha, sequemos de forma específica, tanto la zona del glande como la zona testicular, que no se queden húmedas. Porque si no, podemos favorecer infecciones fúngicas, infecciones de hongo, que sí que son más complejas de tratar y que además nos pueden generar problemas a largo plazo.